Ay, mi amor. Ay, mi vida, quiero comer un cafecito, mira. Amor. ¡Por favor! Ya vamos a empezar. Diablo. Mira, papi, quería decirte, bueno, quiero decirte que yo estoy planeando hacer un viajecito cortito a Miami. Óyeme, óyeme un viajecito, un viajecito cortito a Miami. Pero Miami está allí mismo. Sí, claro. Miami está allí mismo. Yo sé dónde está la pala de guagua. Oye, eso fuera de aquí, eso es lo Nueva York. Y además, ¿para qué tú vas a Miami? ¿A quién tú tienes allá? Dime. Pero mi amor, mi amor. Acuérdate que allá yo tengo a mis amigas, estamos haciendo negocios y yo necesito, mi amor, que tú me lleves al aeropuerto porque pasa que yo conseguí un boleto. El boleto que conseguí fue a las 2 de la mañana de los Paz Económicos y a mí me gustaría que tú me llevaras, mi amor, porque estoy haciendo negocios. No, 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 ningún tipo de negocio. Tú sabes que yo nunca he querido que tú te me despegues de mi lado. Pero, mi amor. Y va para Miami. Es solamente el fin de semana, yo regreso de una vez. ¿Y cuántas cosas no se hacen en un fin de semana? Pero, Dios mío. ¿Cuántas cosas no se hacen? No, no estoy de acuerdo que te vayas para Miami. Emma, yo no te voy a llevar. ¡No te voy a llevar! ¿Para entonces quién me va a llevar? Que te lleve el diablo. ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero mi amor! ¡El diablo que te lleve! ¡Pero mi vida! ¡Nada! ¡Dios mío! ¡Pero qué carácter! ¡No puede ser! ¡Yo tengo que ir al aeropuerto temprano! ¡Yo tengo que llamar al taxista! ¡Dájame llamar a un taxi! ¡Claro! ¡Porque él no es que sabe! ¡Dios mío! ¡Saludos, doña! ¡Ah! ¿No estaba cerca? Sí, estaba... ¡Ay! ¡Pero qué bueno! ¡Precisamente me estaba parqueando ahí! ¡Ah! ¡En la sombrita! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Mire! ¡Le tocó! ¡Qué suerte! ¡Mire! Yo voy de viaje. Me voy de viaje en la madrugada y yo necesito que usted me lleve al aeropuerto. ¿En la madrugada? ¡Sí! ¡Ah! ¿Ustedes los viajes baratos? ¡Exacto! ¡Ajá! ¡Ustedes los viajes kikiriki! ¡Ajá! ¡Ustedes los viajes kikiriki! ¡Claro! ¿Usted me pone yo al aeropuerto? Sí, yo la llevo. ¡Ponga su alarma para que me llame! ¡No, no, no! ¡Espérese! ¡Para yo despertarme porque yo me quedo dormido! ¡Pero usted no puede amanecer aquí en la casa! ¡Ay! ¡Mire! ¡Usted se queda aquí! ¡Puede acomodarse en el mueble! ¡Qué falta! ¡Déjeme ver! ¡Espérese! ¡Dos horita y usted se acuesta en el mueble! ¡Pero doña en el mueble! ¡Mire! ¡Yo me paso el día sentado en ese carro! ¡Cuando yo voy a un asiento allá yo no quiero ni sentarme! ¡Eh! ¡Yo no puedo dormir! ¡No! ¡Yo me voy para mi casa! ¡Usted me llama! ¡No! ¡No! ¡Pero espérese! ¡Pero entonces! ¡Usted no tiene aunque sea la habitación de servicio! ¡No! ¡No! ¡Pero está bien! ¡Eh! ¡Lo que vamos a hacer! ¡Yo! ¡Usted duerme en mi habitación! ¡Y yo me quedo aquí en el mueble! ¡No! ¡Pero es que entonces! ¿Cómo lo hacemos? ¡Bueno! ¡Pero está bien! ¡Pero nos acostamos los dos de la habitación! ¡Mire! ¡Yo debo decir una cosa! ¿Usted tiene maña para dormir? ¡No! Mi único problema es que yo soy un hombre mire medio caliente y entonces que me gusta que me acurruquen cuando estoy ahí. ¡No! Si no, no me duermo y si no me duermo me apabilo cuando voy en el carro. ¡Anda! Bueno, pero... No, no importa. Yo lo que quiero es que usted me lleve al aeropuerto. No, pues yo la llevo. Mi novio no me pudo llevar. Yo la llevo. ¡Vamos yo! Entonces... ¡Vamos a la habitación! ¡No! Vamos a acostar la misma cama. Sí, vamos a dormir un ratito para que entonces nos paramos temprano y usted me lleva bien. Sí, sí. ¡Vamos a la habitación! ¡Vamos a la habitación! ¡Vamos! 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 Yo voy a dormir con todo y ropa. Sí, pero si usted quiere... Porque yo te sago... Sí. Si usted quiere... Puedo dormir sin ropa. Bueno. Vamos a hacerlo con ropa. Sí, vamos a hacerlo con ropa. Bueno. Mire, entonces usted tiene que dormir acurrucadito. Sí, porque sí... Ay, pero usted coño maña. Después de viejo, ¿eh? Sí, miren. Yo te voy a enseñar el viejo cuando lo rompeo. Bueno, vamos a dormir porque como quiera es... Ay, pero muchacha... Es un viaje... Sí. Un poco agotador. Oye, ¿eh? Déjame ponerme de frente mejor. Sí. Sí. ¿A usted le gusta que le den cucharita? Sí. Cortese, venga. Cortese. Mire, eh... A mí me gusta... ¿Te gusta que el perro bebe algo? Vamos, entonces, espérese. Venga, yo le hago cucharita mejor. No. Yo le hago cucharita. Vete quieta. Acuérdese ahí para que no despertemos juntos. Se te dio, se te dio. Cuidado, cuidado. ¿A las dos de la mañana que tenemos que estar? Sí, a las dos. Coño. Pero no tiene que sobarme tanto. No podemos ir... No podemos ir a la una. A la una también. Espérese. Cuidado. Ah. Sí. Pero tiene que ser obligado pegado. Sí, sí. Porque hace calor. Ese ahí no apure. Ay. Ay, no, no. No, no. No, no, me arrepentí. Porque cómo, cómo, cómo puedo permitir de que abandonarla, que se vaya sola al aeropuerto y que viaje para Miami. ¿Qué clase de hombre yo soy? Yo no sirvo. No, 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 no. Yo tengo que apoyar a mi mujer. No, 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 no. ¡De la alta gracia! ¡De la alta gracia! ¡Pero mi amor! ¡Pero Dios! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!